Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, te levante y te decida que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino. Tenerte por siempre conmigo, lo más fuerte es quererte tanto, que tú sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino. Tenerte por siempre conmigo, quiero más suerte es quererte tanto, que tú sientas lo mismo. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino. Qué bella. Quédate conmigo, pero más suerte es quererte tanto. Pero más suerte es quererte tanto. Y que tú sientas lo mismo. ¡Bravo!